Mucho gusto y gracias por la invitación a este evento. Soy Tito Sánchez, vengo de Texcoco, Estado de México. También un saludo a los amigos del streaming que están ahí en la comunidad, muy atentos. Y para empezar con esta platica de resolver esa pequeña necesidad de compartirla como open source, quisiera preguntarles quiénes están estudiando. Hace rato vi, pero ya no... A ver, alcen la mano. Por acá, todos. Como que ya se fue, ¿verdad? Y los que están en el streaming, si pueden poner un más uno para los que están estudiando ahí en el streaming. Y bueno, seguramente en la universidad o en las clases están tomando lo que es la clase de base de datos. Alguien ya la llevó, base de datos uno, base de datos dos, diseño de base de datos relacionales, con muchos nombres, ¿no? Digo, actualmente hay muchos tipos de bases de datos orientadas a objetos, no SQL, no relacionales. Pero esto es lo que decimos, vamos a platicar un poquito acerca de bases de datos relacionales. Y el tema es lo siguiente. ¿Qué pasa cuando un proyecto o un software que utilizas para un proyecto es muy bueno y te ofrece una funcionalidad para la mayoría de las cosas, pero específicamente esa funcionalidad que tú necesitas para lo que estás haciendo? Y dices, puta, esto está en la versión Enterprise o la versión de Power, o una nueva versión que no puedo pagarla, o por las políticas donde estás trabajando no lo puedes hacer. Hace un poco más de 10 años estaba trabajando en una institución de investigación sobre maíz y trigo, que dentro de las cosas padres de ese proyecto es que estaban generando, por ejemplo, un maíz resistente a la sequía y fuimos a África a mostrarles lo que hacíamos con el software. Y no podíamos usar software de pago porque estaba todo financiado. Y la idea era que, como el software se iba a compartir con pequeñas instituciones educativas de África, tenía que ser software libre. Entonces, cuando pasa esto de que la versión o lo que necesitas está en una versión de pago, pasa lo que comúnmente, igual a ustedes les ha tocado, ¿no? Ojalá y digo, ¿qué es lo primero que buscamos cuando estamos...? Por ahí, ¿qué pasó, no? Estamos tratando de buscar algo y lo primero que se nos ocurre para ese programita es, ¿sabes qué? Vete a Google, vete al buscador y lo primero que buscas es un generador de llaves, ¿no? Y empiezas a escribir y dices, no, pues voy a buscar, dame el generador, un serial para el programa que estoy utilizando. Y eso, obviamente, pues te estás arriesgando de que no solamente te bajes un programa, estás incluyendo en piratería, pero también te puedes descargar un virus, te puedes descargar algo que te puede afectar tu equipo de cómputo, ¿no? Puede ser que busques un serial para instalarlo. O la otra es, pues ya tengo el programa y mejor le meto el famoso parchecito, ¿no? Para que este programita siga funcionando y deje, o siga trabajando después del trial de los 30 días. Es lo que generalmente estaríamos haciendo, ¿no? Pudiéramos buscar una falsa salida a esa necesidad que estamos tratando de resolver. Y de lo que se trata, una vez que empiezas a meterte un poco más en resolver problemas. Acuérdense que lo que estamos estudiando es para resolver problemas, no es para programar, sino vamos a resolver problemas como, ya sea mediante un programa, mediante compartir algo, pero estamos aportando soluciones. Tal vez esta historia les va a parecer familiar. Ustedes tal vez se van a encontrar ahora que egresen, o tal vez ustedes que están trabajando, les va a parecer algo muy similar. Te encarguen de hacer el modelo y diseño de una base de datos, porque obviamente tienes que guardar la información en algún lugar. Esta información la vas a guardar, y sabes que ya nos estuvimos peleando todo el grupo para decir, este dato se va a guardar de esta forma, esta información la vamos a guardar en este lugar, esta información, este tipo de dato va a ser de tal tipo, va a ser carácter, va a ser string, va a ser integer. Y entonces, de inmediato, tú vas a descartar, dices, yo no voy a hacer el... Ah, pero es, creo que, como es nada más, es una presentación de JavaScript. Entonces, dices, pues obviamente no voy a usar un procesador de textos para escribir ahí mi modelo de datos, ¿no? mis relaciones, ni voy a agarrar e insertar dibujo para poner un rombito y poder la relación, o poner un cuadrito para decir, si es una tabla, insertar una línea para dibujar y decir, esto es una relación. No. Dices, no, no lo voy a hacer en un procesador de textos. Tampoco quieres sufrir haciendo dibujitos, es decir, no vas a agarrar un programa que no está diseñado para ese específico propósito, como pudiera ser una herramienta que te permita hacer multitud de diagramas de flujo, diagramas para planear, pero... Y que además tiene una funcionalidad como para diseñar diagramas, pero no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que realmente tú necesitas es hacer una herramienta que sea diseñada para tal propósito. Una herramienta que te permita usar los términos que tú como informático, que tú como ingeniero de sistemas estás acostumbrado a usar, o que te enseñaron en la clase. Que ya que te peleaste con la primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, si se acuerdan de esas más o menos, ¿no? Y si no las van a ver. Para poder almacenar tus datos. Entonces descartas todo eso, y entonces dices, ah, ya sé, como estoy en una institución donde no puedo usar un software comercial, porque la idea es que se comparta esto con países de África o de países de bajos recursos, pues buscamos una alternativa libre o una alternativa que no implica un costo para esos centros de investigación. Y entonces decides utilizar MySQL Workbench. MySQL Workbench es una herramienta para los que no la conocen, que te permite diseñar modelos de bases de datos. Y esa herramienta está diseñada para lo que tú vas a hacer. Es decir, en esa herramienta tú puedes definir tablas, puedes definir relaciones, puedes definir índices, puedes definir tipos de datos, la longitud de los tipos de datos. Y entonces, agarras tu herramienta, agarras tu herramienta y empiezas a diseñar la base de datos. Y la herramienta te permite crear visualmente lo que tú necesitas para explicar y comunicarte con tu equipo de desarrollo. Y empiezas a crear tu diagrama y aquí vemos que empiezas a crear tablas y les empiezas a poner documentación a los campos. Puedes definir de qué tipo son, si es una llave primaria, si es una llave foránea, todos esos conceptos que van a ver o ya están viendo en la universidad. Y este es el tipo de herramientas que están diseñadas para ese propósito. Y ves claramente que hay un column name, que hay un data type, que hay una llave primaria, un PK. Defines si ese campo es requerido o no y si es único. Y este tipo de información te va a ayudar muchísimo para expresarlo visualmente. Entonces, tú agarras y empiezas a diseñar, modelar las tablas que acordaste con tu equipo, cómo se van a guardar, qué llave está relacionada con otra tabla. Y en ese momento dices, ya terminé. Y de repente te dicen, ¿sabes qué? No solamente queremos este diagramita. Se ve muy bonito gráficamente. Pero, el diagrama está excelente. O sea, chido ya. Podemos ver visualmente con las líneas cómo está la relación de uno a muchos. ¿Cuál otra hay? De muchos a muchos. Y de uno a uno, por ejemplo. Y entonces, te piden la documentación de la base de datos y algo que ya no he visto por ahí o que tal vez no les piden qué es el diccionario de datos. ¿Qué es el diccionario de datos? Más o menos. Es que la persona decide la variable que está citando, cómo funciona, el nombre corto, digamos, y el nombre real, que es como lo va a decir el número, pero lo va a ir a ver. Ajá, muy bien. Nos comentan acá, para los que están en el streaming, que es, defines tu dato, cómo lo vas a utilizar y toda la información que vas a estar almacenando. Y entonces, buscas opciones, te pones a picarle a todos los menús de MySQL BoardBench Community Edition y dices, oh, oh, ¿y ahora quién podría ayudarme? ¿Por qué? Porque la funcionalidad que estás buscando no está en los menús. Y le buscas y le buscas y ya te vas a File, a Model, a Data Tools, y buscas y buscas y nada más está como exportar el diagrama como dibujo, como JPG, como PNG, exportar, y agarras y, y si será, ¿qué hago? Estoy en ese dilema, ¿qué puedo hacer? Sorpresa, la versión de esta, que tienes tú, en esta herramienta, no te permite hacer esa funcionalidad. ¿Por qué? esa funcionalidad solamente está en la versión Enterprise y esa funcionalidad que está en la versión Enterprise solamente la puedes utilizar, obviamente, mediante un pago y si tomamos en cuenta el escenario que era para compartirlo con instituciones de África donde no tienen muchos recursos, pues sería imposible. Y entonces, como buenas personas que somos para resolver problemas, lo que hacemos es, ah, ya sé, para hacer la tarea que tengo que entregar, lo clásico, ¿no? Agarro y me vuelvo de las empresas que son de excelencia. ¿Y saben cuáles son las empresas que son de excelencia? ¿No? Las que manejan todo en esa hoja de cálculo. Entonces, dices, ah, pues defino mi modelo de hoja de cálculo y ya pongo ahí mis campos, los que veíamos hace rato en el modelo y pongo name, data type, nullable y todos los demás campos y digo, ya, esto es lo que me va a salvar. Y entonces, empiezas y dices, pues bueno, ya definí mi formato y empiezas con el primer campo. Y el primer campo que tengo ya en mi tabla es un ID, es de tipo entero, tiene que ser requerido, por eso le pongo not nullable, es la llave primaria que me identifica, no es una llave foránea, en la documentación del modelo le agrego que es el ID del cliente y me doy cuenta, me faltaba la longitud del campo. Porque nada más había puesto de qué tipo, por ejemplo, para el nombre es un char. ¿y cómo lo pongo? Agrego una columna, le agrego el nullable y empiezas a ver que bueno, ya más o menos ahí la llevas. ¿Por qué? Porque de nuevo da cuenta el usar una hoja de cálculo como que no es tan factible, no es tan viable para poder almacenar la información. Y entonces, bueno, me la aviento, ¿no? Pues total. ¿Pero qué pasa? En el caso de lo que estábamos haciendo, el proyecto tiene 40 tablas, uno de todos los proyectos que estás trabajando. Entonces, imagínate estar haciendo todo eso, esa talacha rutinaria, cuando previamente ya habías definido todo el modelo usando la herramienta de MySQL Workbench que te permite todo eso. Entonces, como son muchas tablas y no quieres estar ahí y antes no había que manejar a los dos monitores, ¿no? Entonces, tienes un monitor y estás con alt tab y cambiando y iniciando ventanas para ver cómo lo tienes en el diagrama, cómo lo tienes modelado y después de ahí lo pasas a tu documento que estás haciendo con esa información. pero lo que podemos hacer es que alguien nos salva, la respuesta llega del cielo, ¿no? Y esa respuesta que ahora le decimos del cielo es San Google nos ayuda, ¿no? Entonces vas y googleas, tecleas, ¿qué puedo hacer? ¿Por qué? Porque ya le estuviste picando los menús, ya le intentaste de una forma y viste que no se puede resolver o no es tan fácil estar tecleando y tecleando y haciendo una tarea repetitiva y eso para un proyecto. Pero en nuestro caso después nos pidieron documentar no solamente un proyecto sino otros siete proyectos. Entonces, y el que menos tenía era 40 tablas que fue con el que iniciamos. Entonces, imagínense, estar documentando alrededor de 200 tablas, pues sí está canijo, ¿no? ¿Por qué? Porque los datos que estábamos manejando son datos científicos donde se almacenaba información genotípica, fenotípica, de cuándo va creciendo el maíz, de dónde se siembra el arroz, si fue tolerante la sequía, cuánto tiempo tardó en florecer, si le echaron cierto tipo de fertilizante, cuánto tiempo duró, en que creciera, en fin, toda esa información. Entonces, después de que nuestra arma secreta como informáticos o como personas de sistemas nos ayuda, decimos, ya encontré la solución. Pero obviamente, pues hay de soluciones a soluciones, ¿no? ¿No? Encontramos la respuesta en Google, pero, pues, hay que tener cuidado con lo que buscamos y con lo que obtenemos. Obviamente, la solución no sería esa, ¿no? Sería ir un poco más allá. La solución no sería simplemente copiar y pegar lo que esté en lo primero que nos encontramos, sino la idea de una persona que se dedica a resolver problemas, que ofrece soluciones, es ir un poco más allá. En este caso, la respuesta no fue simplemente buscar la respuesta en un foro como Google, sino que la, en un foro de Google o en el caso de Stack Overflow, ¿no? Donde ya alguien más lo preguntó, le respondieron, le dijeron, esta alternativa, copia y pega este código. Sino que la idea es ir un poco más allá y es aquí donde inicia la solución del problema, pero no solamente estamos solucionando algo que teníamos que resolver. Lo que estamos haciendo también al mismo tiempo, ya lo han comentado a lo largo de las charlas de hoy y del día de ayer, algunas que tuve la oportunidad de ver, que es que al mismo tiempo de que estás solucionando un problema, lo que estás haciendo es aprender. Y entonces es aquí cuando comienza el aprendizaje. Entonces, en este caso particular, lo que encontramos fue esto, MySQL Workbench te ofrece una funcionalidad para que extiendas el programa que ya viene y tú puedas agregarle funcionalidad extra, más o menos lo que decían en la charla anterior. O sea, tienes una funcionalidad que viene en la versión community, pero te dan la oportunidad de que mediante ciertos complementos o plugins tú puedas agregar la funcionalidad. En el caso particular de esta solución o de lo que intentamos resolver, aquí está entre las llaves para los que están también en el streaming, básicamente sería que podemos agregar cierta funcionalidad en MySQL Workbench. En MySQL Workbench podríamos agregar la funcionalidad para automatizar tareas, extender la funcionalidad del user interface, que es algo que también hablaban hace rato, crear herramientas y plugins que pueden involucrar lo que está en la pantalla, diseñado visualmente, y algo muy importante que es manipular los esquemas, el esquema de la base de datos, eso que vimos que estábamos diseñando con diagramas, con relaciones, con tipos de datos y lo más importante, lo que dice la documentación, por ahí decían RDF, las siglas que por ahí comentaban hace rato en la plática, ¿no? Lee el manual y eso fue lo que pasó, encontramos esa solución y bueno, parte de la documentación de MySQL, dice que el modelo de MySQL Workbench te permite con los modelos, el modelo de los datos, tales como diagramas, esquemas y tablas, se puede manipular y están almacenados de una forma jerárquica, si de repente están llevando clases de estructuras de datos, van a recordar que hay árboles y que hay ciertas formas de almacenar la información, entonces, relacionando más o menos ese tipo de conceptos de estructuras de datos, te das cuenta de que si se aplican, eso es un primero, algo que podemos rescatar y lo que sigue, lo que sigue, perdón, es que es posible examinar las clases que tiene MySQL Workbench a través de un shell, es decir, MySQL Workbench tiene una funcionalidad que le picas a una ventanita y te vas ahí a teclear ciertos comandos y puedes acceder a lo que tú estuviste dibujando con un diagrama. Pero bueno, esto es la documentación, regresando un poco hacia el año 2010, que fue cuando empezamos con esta tarea, o que me enfrenté con esto, el 30 de julio de 2010. En ese momento, MySQL Workbench no usaba lo que utiliza ahora, sino que utilizaba un lenguaje de script que se llama Lua. ¿Alguien conoce Lua? ¿El lenguaje Lua? ¿Qué les proporciona ese lenguaje Lua? Un lenguaje que es muy simple, yo no lo conocía, yo siempre he programado en Java para toda la parte de backend, pero en esta ocasión, como me pusieron a modelar y a documentar para implementar después en Java toda la parte del backend del sistema que estábamos haciendo, y al intentar resolver esa necesidad de documentar o extender el IDE, vino el primer aprendizaje que es aprender a utilizar el lenguaje Lua script. El lenguaje Lua script yo no lo conocía, y a partir de que empecé a leer la documentación de la versión 5.6 en aquel entonces, encontré cómo estaba o lo que podía aprender, más allá de hacer un simple tutorial, ¿no? Al hacer un simple tutorial te va a dar conocimiento, pero si no lo usas, como decían hace rato, no lo conoces. entonces, esta fue una primera versión del script, casi no se aprecia, pero bueno, ¿qué aprendimos de ahí? ¿o cuál fue el conocimiento que, o qué puedes hacer tú cuando estás solucionando un problema? Puedes aprender, que es, en este caso, lo que pasó con el plugin de MySQL WordBenz utilizando Lua. con esto, pero esas pequeñas líneas de código, lo que fue posible es evitar estar tecleando y haciendo una tarea repetitiva, que es lo que tenemos que solucionar, automatizar ciertas cosas, para llegar a esto. Dirán, ¡ups! ¿no? No es mucho para muchos, pero significa mucho para ti. Si tomamos en cuenta que estamos hablando de volumen de información, por ejemplo, muchas tablas, pues, de invertir cinco días en estar documentando y transcribiendo a que lo hagas con un clic y que te lo genere en segundos, es mucha la diferencia. Esta fue la primera versión que se hizo con Lua Script y esto permitió generar simplemente ejecutando ese script que mostré en el slide anterior, la funcionalidad que te generaba ya algo que era un HTML y este HTML lo podríamos incrustar en este caso en la wiki que nos pedían. Es decir, ya no teníamos que hacer todo el proceso de transcribir a la hoja de cálculo, de transcribirlo, después copiarlo, exportarlo con un formato HTML, copiar y pegar y, no sé, tal vez ponerlo en el Notepad Plus y darle formato y darle formato de tabla con HTML y luego pegarlo en la wiki, sino que esto ya generaba directamente la información como la necesitábamos. Es decir, si vemos el script, más o menos alcanzamos a ver ahí en la presentación que por ahí hay etiquetas de HTML, entonces tenemos, por ejemplo, un table, un tr para las filas, es decir, algunas funcionalidades que nos permitían exportar esto. ¿Cuál fue el aprendizaje en este caso de Lua? Por ejemplo, poner comentarios en Java es diagonal, diagonal, pero en Lua, por ejemplo, yo no sabía, me fui a la documentación de Lua y ya vi que era guión, guión, para poner comentarios. Iterar sobre una colección de objetos es muy diferente cómo iterar en Java que en Lua, es decir, en Java en aquel 2010 era el clásico for i de i menor que n y en Lua era diferente, ¿no? Eso fue parte del conocimiento por resolver una problemática. Mostrar mensajes que es algo que le han criticado a Java o que le criticaban, que es muy verboso y en Lua simplemente era con un print y entre comillas lo que querías mostrar. Pero no solamente eso, sino que el flujo del print la podías direccionar hacia una salida que en este caso era un archivo. Con catenar strings en Java o usabas un string builder una clase que se llama string builder o hacías una mala práctica de estar concatenando con el signo más en Java y en Lua simplemente con algo que se llama interpolación que yo no conocía se podía concatenar strings. El manejo de arreglos que es muy similar al rato que vean la presentación se los voy a compartir y van a ver que es muy similar eso sí que no cambia mucho, ¿no? que tienes un índice que puedes acceder al arreglo y ya puedes acceder a esa información. Y el flujo condicional que tampoco cambian mucho el IF condicional si hay esto con esto por ejemplo para poner la información de que si estaba un campo era requerido o no eso fue lo que se agregó. El segundo aprendizaje y es algo que aprendimos aquí en la comunidad el segundo aprendizaje es la colaboración en 2011 yo había escrito un blog y había publicado el script así lo pegué y lo copié y lo pegué y de repente alguien le agregó una funcionalidad me encontraron yo creo que googleando y encontraron el script les funcionó compartimos le ayudamos a alguien más a resolverlo la necesidad alguien más lo encontró y ahí en aquel entonces yo todavía no usaba Git y por eso hice otra publicación en el blog donde le daba gracias en este caso a Abraham Marcelino Ramírez Vega porque no solamente podíamos obtener información del esquema de tablas sino en su caso particular tenía que documentar vistas que yo no lo tenía lo que estaba tratando de resolver y store procedures procedimientos almacenados y bueno en el blog me puse a copiar y pegar la información que alguien más aportó entonces el primero fue el aprendizaje que es algo que yo no conocía el segundo es la colaboración es decir publicas algo y hace rato nos comentaba nuestro amigo de Colombia publicas contenido colabora y entonces alguien más te apoya el tercer aprendizaje y tiene que ver mucho con lo que mencionaban hace ratito nuestro amigo de Colombia compartir donde se te haga más fácil si yo me hubiera puesto a pensar dónde lo comparto pues no lo hubiera hecho entonces en aquel entonces lo que fue más fácil fue publicar en un blog estaba muy de moda el blog spot entonces ahí lo puse en aquel entonces ustedes no se esperan a publicar una solución comentaban hace rato puede ser una línea les comentaban que pueden ayudar a solucionar pero háganlo puede ser algo muy simple pero háganlo y para el código pues la primera vez que estuve copiando y pegando el código para que saliera con colorcitos pues pegué el html la siguiente vez dije no pues tené yo mi cuenta de Dropbox y ahí lo publiqué copié el script en una carpeta de Dropbox y ahí ya pudieron acceder lo siguiente un poquito más adelante ya en el 2015 después de 5 años es también algo que comentaban que hay que estar al pendiente de lo que estás haciendo ¿qué fue lo que pasó? otro aprendizaje el cuarto aprendizaje es actualizar mantenerte actualizado y compartir no solamente en tu lengua materna en este caso el español sino empezar a compartir en otro idioma una de las ventajas que tuvo el centro donde estaba colaborando es que como era un centro de investigación internacional venía gente de Japón de China de Inglaterra de Alemania de Turquía de Irán y el lenguaje universal era el inglés ahí aprendí y empecé a practicar el inglés y me animé a compartir escribiendo en inglés y entonces me di cuenta que para aquel entonces el soporte para Lua que es este lenguaje de script ya lo habían quitado de MySQL WordBenz pero otra ventaja ahora ya podemos utilizar otro lenguaje que está utilizándose mucho en la actualidad y ese lenguaje es el lenguaje Python pero no solamente yo pude ah pues ya está el lenguaje Python lo que pueden hacer ustedes también es informar a las personas que estaban usando su solución que haya algo más que pueden hacer para poder compartirlo o mantenerse actualizados que era algo que nos mencionaban también en la mañana ¿no Mariano? mantener actualizado y entonces igual en el blog no tenía yo mi cuenta de GitHub todavía puse la información esta versión de MySQL WordBenz 8.1 ya está actualizada por favor checa este artículo en mi blog personal y ahí está entonces actualizar en otro idioma y algo más porque al momento de que compartes la gente se entera y es bueno para tu carrera como desarrollador este pequeño script que digamos hacía algo muy sencillo lo que pasó fue que fue citado en una página que se llama Data Edo donde estaban analizando cuatro herramientas para poder generar documentación es decir sin pensarlo sin proponértelo das a conocer algo decía un investigador que trabajamos ahí en se llama Simit del centro de investigación no basta poner el huevo sino tienes que cacaraquearlo para que los demás se enteren y entonces me dio una sorpresa y alegría obviamente porque el script que habíamos estado implementando en el centro de investigación que inició como una creación para resolver algo que me daba flojera fue documentado y reseñado en un sitio especializado de manejo de base de datos pero no solamente eso yo nada más había publicado el script y estas personas que hicieron la reseña hicieron un video en YouTube donde explicaban paso a paso cómo instalar el plugin en MySQL Workbench cómo correrlo cómo decirle en qué carpeta querías la documentación y al final de cuentas tenías la documentación generada con esas tablas exportando el documento y bueno lo que decíamos compartir compartir igual tienes la sorpresa y como la alegría de que alguien más conozca lo que tú resolviste y eso lo puedes hacer sin programar es decir esta persona no programó simplemente tomó la solución documentó y compartió y entonces esta solución está reseñada ya también en un video de YouTube y algo más que ni siquiera me lo había planteado tampoco alguien de China o de algún lugar vio el plugin y también lo lo reseñó entonces ya no si me hubiera quedado con él o si ustedes se quedan con esa visión de pues lo hago nada más en mi lenguaje o aprovecha esta oportunidad para hacerlo en otro idioma como el inglés pues podríamos ver la diferencia entonces aquí está reseñado por usar un idioma o un lenguaje universal y esto es lo que nos puede ayudar quinto aprendizaje la retroalimentación no basta solamente publicar sino estar atento a lo que hiciste yo había les comentaba que en un inicio había puesto el blog nada más y en ese blog me empezaron a llegar comentarios yo chequé mi correo y de repente dije ¿quién me escribió? y ya vi que o te felicitaban o te decían que falta esto o podíamos estar revisando entonces ya la comunicación la retroalimentación de la persona que está usando tu solución es importante ya investigando por ahí le respondía puedes checar esta información y así ha estado pasando de repente algunos me siguen escribiendo pero ya los redirecciono a otro apartado entonces vamos cuatro aprendizajes el primero es el aprendizaje las primeras el aprendizaje de otra cosa ¿qué otra cosa habíamos dicho? la comunicación la colaboración la retroalimentación y después el sexo aprendizaje o sea les había comentado que yo aprendí Lua pero también tuve que aprender Python porque ahora MySQL ya no soportaba Lua entonces de nueva cuenta entré a leer un poco la documentación del lenguaje de Python la sintaxis cómo se escribía no me fue ya tan desconocido porque había cosas como que ya eran familiares usando Java ¿no? por ejemplo el import from y tal paquete y usa esta clase ¿no? leyendo la documentación de MySQL para crear plugins pues tenías que agregar cierta definición del módulo con ciertas características y entonces otro aprendizaje es decir yo ya no solamente o ustedes tampoco pueden quedarse como un enfoque de un solo lenguaje sino pueden trascender no pueden aprender y ser políglotas en el sentido de lenguajes de programación y sobre todo extender si bien la primera versión del plugin solamente era para documentar en formato HTML lo que pasó ahora es que como ya muchos de los repositorios en el centro de investigación se empezaron a mover hacia Git pues ahora la forma mejor de documentar era usando Markdown entonces como ya estaba más o menos la estructura para acceder a los objetos del diseñador pues fue muy fácil adaptar el script para que generara ahora documentación Markdown es decir para los que no están muy familiarizados es el tipo de documentos que es muy texto plano con ciertas características para resaltar un elemento puede ser el signo de gato por ejemplo o puedes definir un texto como el que tenemos ahí del lado izquierdo donde dice table proveedor y ahí está la información texto plano que es versionable que no tienes que estar peleándote con diagramas con xml es decir entonces eso fue parte del otro aprendizaje lo otro es que como ya vi que estaban usándolo decidí pues ahora sí que en mi cuenta de github para como decían hace rato no tengan su cuenta de github compártelo y entonces de ahí ya no solamente estaba el formato o el negocio inicial que era para generar scripts telúas sino ya para html y algo muy importante que tenemos ahí que es esto que dice aquí issues entonces ya una una forma digamos más estándar que empiezan a comunicarte encontré esta falla entonces ya hay retroalimentación esa retroalimentación como que ya tiene una forma más estructurada ¿por qué? porque ya puedes ir directamente a tu cuenta de gith de gith perdón y alguien te reportó una funcionalidad que está fallando y entonces tú puedes atenderla o alguien más puede colaborar pero algo muy importante o sea yo subí dije bueno ya sé que lo han estado reseñando o lo han estado usando en el blog pero lo que me llamó la atención fue cuando empezaron a crear un port cuando le pusieron estrellitas cuando recibí mi primera estrella dije wow eso está está chido ¿no? porque ya como que alguien más le sirvió aparte de los que ya lo usaban cuando estaba en lua ¿qué más puede pasar cuando decides compartir una solución? y es precisamente lo que estamos viviendo el día de hoy ¿no? hoy 11 de noviembre aquí en el COS pues el sexto aprendizaje que es la comunidad la comunidad de compartir que te dé la oportunidad de expresar cómo fue tu proceso qué pudiste hacer para animarlos a hacerlo también creo que es algo muy de mucho valor que es muy retribuible al COS tuve la oportunidad de atender virtualmente en otras como oyente pero esta ocasión me animé a participar y bueno gracias por haber aceptado la charla y entonces esa es la otra yo sé que ustedes están ahorita de ese lado pero yo espero que el próximo año también se animen y estén acá como ponentes ¿no? compartiendo decían hace rato algo muy simple tal vez pero que puede ayudarles a alguien más por último aquí les dejo también las referencias del apéndice de la documentación de MySQL Workbench para poder extender ¿por qué? porque ahora no solamente podríamos crear ya viene el crecimiento el innovar el crear nuevos features nuevas características por ejemplo como ya tenemos acceso al modelo si quisiéramos hacer un API exportar un API para generar un YAML para exponer un API de microservicios podríamos hacerlo porque ya tenemos acceso a los objetos ¿no? para hacer un CRUD al menos ¿no? si tu sistema tiene muchos catálogos y en lugar de que estés aventándote los todos a patita pues mejor agarras haces un plugin y te genera la estructura o lo puedes ya manejar con Voyation ya lo puedes extender las partes donde está reseñado y ahí está la presentación por si la quieren escanear está publicada en un repo de GitHub para que igual parte del aprendizaje y así ya no me he tiempo de ponerlo es me llamó mucho la atención como en otras comunidades presentaban y me di cuenta que utilizaban un framework muy pequeñito para presentaciones usando JavaScript y simplemente escribes HTML ahora que entran a ver el código de esta presentación se van a dar cuenta que es muy simple y entonces igual aprendizaje compartir y es algo que ustedes pueden ir haciendo desde ahorita por último por si quieren estar en contacto conmigo ahí están mis redes sociales está mi cuenta de GitHub la cuenta de Twitter y todavía en ocasiones llego a mantener el blog digo ya por el tiempo el trabajo y decíamos la familia como que nada mucho tiempo y bueno muchísimas gracias y y y y y y y y y